Buenos días para todos, muchos saludos. Estoy en un viaje de trabajo y me siento inspirado. Quisiera leerle aunque sea unas cartas a cada uno de ustedes de los 12 signos, así que vamos a ver qué sale. Aries, veo que vas a estar presumiendo algo que has obtenido o que vas a obtener y estarás muy contento. Muchas felicidades. Tauro, veo que le dirás unas verdades a una persona y no le va a gustar a esa persona, pero tú considerarás correcto hablar con esa persona. Géminis, hubo algo que te hizo sentir mal. No permitas que te bajen la autoestima tan fácil. Géminis, pon tu mente positiva, pon tu frente en alto, que tú vas a poder lograr muchas cosas. Cáncer, estás un poco melancólico, recordando muchas cosas. Trata de estar positivo, cáncer, que yo veo buenas noticias que se aproximan. Leo, hay cosas que no se pueden realizar el día de hoy, pues hazlos mañana. Va a haber justicia a tu favor, Leo. Virgo, recibirás sorpresas positivas en el plano laboral. Veo desarrollo y crecimiento. Libra, te estás proponiendo algo nuevo y lo vas a lograr. Te veo éxito con tu nuevo proyecto. Escorpio, las energías a nivel de hogar mejoran. Veo muy buenas noticias y hasta recibirás visitas o estarás haciendo visitas importantes. Sagitario, te veo reinando en el amor, Sagitario. Esa persona está muy enamorada de ti y te veo muy cariñoso y muy romántico. Capricornio, hay algo que no aceptas y que estás firme en que no lo vas a aceptar. Algo está sucediendo, pero veo que tú eres muy inteligente en tus decisiones. Acuario, la carta de abrir caminos. Te veo los caminos abiertos. Irás a un lugar y tendrás éxito. Pisces, te vas a deshacer de algo que no necesitas y que no sirve. Te veo purificación. Gracias por acompañarme en este viaje. Dios me los bendiga mucho. Si te ha gustado este video, por favor dale like. Para mí sería un honor recibir tu energía. Y si no estás suscrito, suscríbete. Que nos veremos en el próximo video. Puertas abiertas para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.